Beneficios de la fresa en el rostro Este tónico natural también ayuda a reducir los brotes del acné y las espinillas, aplicando un poco de pasta de fresas en las zonas afectadas durante 10 minutos dos veces por semana, luego de retirar la mascarilla con agua templada. Esta fruta de color rojizo, que usualmente la imaginamos junto a chocolate fundido, es beneficiosa para proteger el rostro de los rayos UV, ya que contiene antocianinas, que son los pigmentos responsables de su color. Esta mascarilla natural y casera es fácil de preparar ideal para pieles grasas o mixtas que buscan combatir las señales del acné en el rostro, logrando una piel esfoliada y ausente de marcas de expresión.